Por más que tiene su cuarto cargadito de juguete Cargadito de juguete, por más que tiene su cuarto cargadito de juguete Se le caen dos lagrimitas que le empapan los surretes Que le empapan los surretes y su madre le pregunta ¿Qué te ocurre mi tesoro? Él le cuenta que se aburre, que no quiere jugar solo Y le pido a su mamá, este año en mi cancilla le pido a los reyes vano Que me den un hermanito, que es el mi mayor regalo Se acurrucó en su camita y soñó que se cumplía Y soñó que se cumplía, se acurrucó en su camita Y soñó que se cumplía, y al compa de un sonadero Compartieron su alegría Compartieron su alegría, le agarraba las manitas Le besaban los surretes y entre bromas y arrumacos Se olvidó de los fetes Y le pido a su mamá, este año en mi cancilla le pido a los reyes vano Que me den un hermanito, que es el mi mayor regalo Fue tan bonito aquel sueño Que al amanecer el día Que al amanecer el día Fue tan bonito aquel sueño Que al amanecer el día Siguió con la cantinela Y a su madre le decía Y a su madre le decía Si los reyes me trajeran Un hermanito pequeño Te logro mamayita Lo que recono en mis sueños Y le pido a su mamá Este año en mi cancilla le pido a los reyes vano Que me den un hermanito, que es el mi mayor regalo Dejó a su madre impaciente Esperando a su marío Esperando a su marío Dejó a su madre impaciente Esperando a su marío Que volviera del trabajo Para hablarle de su crío Para hablarle de su crío Que me dice a ti la mía Si le dan un hermanito Pa' que tenga compañía Que se siente muy solito Y su sueño se cumplió Y ese año su cantina le dijo A los reyes vano Soy el más feliz del mundo Porque al fin tengo mi hermano ¿Qué es lo que ha blanqueñe? ¿Qué es lo que ha blanqueñe? ¿Qué es lo que ha blanqueñe? Gracias.